Ángel Rondón acaba de ser condenado a cumplir ocho años de prisión por su presunta implicación que ya no se puede o no hay por qué hablar de presunta porque ya tenemos una condena final pero amén por su vinculación con los sobornos de la constructora brasileña. Rondón tiene razón cuando plantea que es quizás la primera vez en la historia de la jurisprudencia que se condena a quien soborna en ausencia de los elementos que recibieron esos sobornos. En ese sentido tenemos que ser objetivos y decir que el hombre tiene razón. Pero yo quiero que ustedes escuchen este primer corte. Unas declaraciones que hizo don Ángel Rondón en el programa de radio Super 7 en la mañana porque de esas declaraciones se desprende algo sumamente interesante que vamos a conocer de la mano de un análisis. Mira no a mí no yo era un intermedio para hacer daño a otra persona. ¿Cómo así? Cuando el procurador de entonces que yo he dicho ahora que no iba a hacer referencia a él jamás por asunto de no hacer leña de largo caído. A mí se me propuso un acuerdo para que involucrara a Andrés Bautista, Alfredo Pacheco, Rudy González, inclusive al presidente Luis Abinader. Se me propuso un acuerdo de tres años suspendida cuando el presidente Medina quita a Domínguez Brito en agosto del 16 ya él sabía que la investigación de Odebrecht tenía. Que posiblemente para bien o para mal él entendía que con Domínguez Brito no podía manejar lo haciendo asunto. Rondón, pero tú y Danilo eran amigos, vengo entendido, entrañables. Tuvo la precampaña. Éramos no, yo sigo teniendo la consideración y aprecio a Danilo. Que Ángel Rondón vuelva a mencionar que a él le propusieron meter al medio a Luis Abinader y a otras personas en su entorno. Luego de esto, tiene una sola lectura. Don Ángel Rondón le está recordando a Luis Abinader, al menos en su cabeza, que él tuvo que ver algo con su victoria porque él barajar, implicarlo en aquel entonces, le permitió tener el terreno libre para correr hasta llegar a ser presidente. Esa declaración, esa recordación más bien de Ángel Rondón en ese programa no es un asunto casual, no es algo que él dice de manera alegre. Y es más, voy más lejos. Eso tiene que ver directamente con que Ángel Rondón estuvo tratando de tener comunicación con el presidente Luis Abinader. No sé si Luis le cogió la llamada, imagino o presumo que no, pero si usted tiene duda de eso, escuche esta otra declaración que hizo el mismo Ángel Rondón en el sol de la mañana. Y déjeme decirle algo, anoche, yo con mi hijo empecé a hacer algunas citas, alguna que quería ver a tal, aquí en persona, pero voy a retirar, yo no quiero ver a nadie, me quiero juntar con nadie tampoco, ni funcionarios actuales, ni funcionarios anteriores, no, no, no. Tengo que llegar con mis abogados y aquí para adelante. Si puedo aportar nuevas pruebas, si puedo aportar nuevos testigos, lo voy a hacer y no voy a retirar, y lo quiero decir aquí públicamente, a las personas que mi hijo llamé, que yo quería ver, ya yo no quiero ver a nadie. Usted acaba de escuchar como Ángel Rondón dice en el sol de la mañana que le ordenó a su hijo que haga algunas citas, pero que luego le dijo no quiero hablar con nadie. En verdad, con la única persona que Ángel Rondón quería hablar y mandó hacer la conexión del lugar fue con Luis Abinader, pero dado el enojo que tiene Ángel Rondón en esa llamada, podemos concluir que no logró hablar con el presidente. Ahora, aquí no hay que analizar mucho, porque en esa misma conversación de él con los integrantes del sol de la mañana, él le envió su amenaza clara y pelada a Danilo Medina, cuando él dijo, si tengo que aportar nuevas pruebas, lo voy a hacer. Señores, Jack Online, que era el otro elemento, está en prisión, aunque no necesariamente por ese caso, pero igual da lo mismo porque está en una celda. Ahora, ¿quién queda afuera entonces después de él? El único que queda es Danilo Medina, porque José Ramón Peralta, usted no lo va a meter al medio con el caso de la constructora brasileña. ¿Quién más? Simón Lizardo, usted no lo va a meter al medio con ese caso. No sé si a Gonzalo Castillo le aplique, me parece que no. Ahora, lo que sí tenemos seguro es que sacado de circulación Jan Alain Rodríguez, la única persona que queda en el medio que se le puede vincular con eso es Danilo Medina. Pero si usted tiene duda de que con esas declaraciones Ángel Rondón está amenazando lisa y llanamente al expresidente, presta atención o no deje pasar cuando él dice que su amistad y lealtad con Danilo Medina le ha perjudicado. Pero también dice en ese mismo contexto que si él tiene que aportar nuevas pruebas y elementos, e incluso traer nuevos testigos, él lo va a hacer. Yo honestamente no sé si después de esta condena él puede hacer eso. Ya un abogado nos dirá cuál es el paso que se supone que Ángel Rondón puede dar después de esto. Pero el hombre está amenazando a Danilo Medina. Y pienso que esto puede ser interesante porque tengo para decirles que del otro lado, me refiero a la esquina de la indomable, la procuradora Miriam Germán, y del lado de los gemelos fantásticos Jenny y Wilson, tienen todo listo para llamar a Danilo. Ese cansito del expresidente de que él va para las calles, no se crean, eso no es casual, eso no es coincidencia. Él va para las calles a hacer presión, a enviar el mensaje, según él, de que él es un líder. Y de que si a él lo tocan, a nivel social en República Dominicana se va a dar un malestar y va a darse inestabilidad. Él tiene el cassette de Peña Gómez, aquel cassette de Si me topan. El detalle es que él no es ni la sombra del líder que fue José Francisco Peña Gómez. En resumidas cuentas, Ángel Rondón trata de comunicarse con el presidente, pero parece que no pudo y al mismo tiempo no desaprovecha la oportunidad para hacerle saber a Danilo Medina que su amistad es cosa del pasado y que ahora él va por él. Pero Danilo Medina sale a las calles procurando construir un mecanismo de defensa porque sabe que en cualquier momento a él también lo van a llamar. Protege tus intereses, protégete tú con CeproJur si eres empresario, emprendedor que necesitas blindar jurídicamente tu empresa porque tú nunca sabes qué puede ocurrir a mitad del camino que la comprometa y lo más interesante es que estos planes de igualas y asesorías jurídico-corporativas están al alcance de tu presupuesto y si vas referido por impolíticamente correcto tienes un 20% de descuento. Blíndate jurídicamente para que más adelante no recibas ninguna sorpresa. CeproJur números en pantalla ahora mismo. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque es la única que tiene los medicamentos a un 20% de descuento en comparación con las demás en el mercado. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Entra a Visión RDN con Ariel Lara, canal de YouTube especializado en comentarios, análisis primicias y entrevistas. Apoya el periodismo, la comunicación disruptiva en nuestro país. Y caramba, hay que decir que los análisis que hace Ariel Lara en su estilo, pausado, sosegado, invitan a que tú actives plenamente tus neuronas. Visión RDN con Ariel Lara también en YouTube. Date una vueltecita por allí. Aún no es oficial, no al menos al punto en que se está grabando este capítulo de Impolíticamente Correcto, pero se ha hecho un cambio con el tema de César. Ya no será llevado a Puerto Rico. Todo apunta a que el hombre tiene como destino Estados Unidos de Norteamérica. Y quiero ser claro, ese no era el libreto con César, aquel que solía usar. Pero eso que ocurrió recientemente en la cárcel donde un recluso vio desintegrada su existencia en este plano y en donde César, junto a un grupito, estaba metido en el lío. Eso fue lo que propició que se determinara llevarlo a Estados Unidos. Allí tengo la información de que al final del día eso era lo que él quería. César no quería estar en Puerto Rico. Desconozco la razón. César quería ser enviado a Estados Unidos y finalmente lo logró. De poco valió, por lo que se deja ver, los intentos, los varios intentos de sacar de circulación a César, porque ahora nos enteramos de este último. Pero previo a ese, se dieron dos intentos fracasados de desaparecerlo. Yo diría que más por histeria que por otra cosa. Aunque, aunque, desconocemos también cuál es el juego que pudiesen tener las autoridades norteamericanas en caso de... Porque hay que saber filtrar. A nosotros, por ejemplo, nos llegó la información entre comillas, y digo entre comillas porque caramba, de que quien estaba dando los nombres de toda la estructura de la Operación Falcón era César. Pero nunca hablamos de eso, porque hicimos el análisis del lugar, tomamos en cuenta la situación del señor Gutiérrez, y llegamos a la conclusión aquí, un servidor junto a Edwin Cruz, dijo, no, pero el que está cantando es Gutiérrez, no es César. Y efectivamente, al otro día, nos llegó la información de que al señor Gutiérrez le habían beneficiado con una prolongación del juicio para el año que viene. Y cuando llamamos a un abogado en el extranjero, en Miami, nos dice, efectivamente, Aneudis, ese tipo de, digamos, ese tipo de stop que se hace en el juicio para llevarlo al año próximo, solo suele darse cuando hay una persona que está cantando, que está colaborando, y el Ministerio Público le pide al juez tiempo porque necesita corroborar esa información. Ese señor está cantando a Aneudis, y hasta ahora ha sido así. Ahora, el rol de César en todo esto lo ignoramos. Habría que ver qué pasa o qué comienza a ocurrir cuando César llegue a Estados Unidos. Si después de tener la presencia de César en Estados Unidos, usted ve o se entera en las noticias de que el Ministerio Público o incluso las autoridades norteamericanas le quitan la visa a un exfuncionario o jalan a fulano, ya usted puede comenzar a decir o sospechar un... Eso fue por algo que dijo César. Pero mientras tanto, no podemos hacer esa aseveración de manera alegre. Digo yo, a pesar de que sé que hay gente que por ganar dos o tres miles de views dicen lo que sea, no tienen que ver. Lo que sí sabemos es que a César se le cambió la ruta, que iba para Puerto Rico y que ahora es para Estados Unidos que va. Mientras tanto, aquí en República Dominicana, la Operación Falcón no está completa. Y me parece muy sospechoso el silencio que se ha hecho incluso en el Ministerio Público en torno a una figura que ya yo no voy a mencionar más. Porque si la misma Jenny Berenice y el mismísimo Wilson Camacho ya no lo han vuelto a mencionar, parecería que entraron en pánico y miedo. Yo que estoy fuera y que soy la parte más débil de ese hilo, tampoco lo voy a hacer. Pero me pregunto, díganme, ¿dónde está ese hombre? ¿Está aquí o acaso lo dejaron ir al más puro estilo de cuando César se largó de este país? Tenemos dos entrevistas y en las dos hay primicias. Una es del Dr. Guido Gómez Mazara, quien nos revela cuál será el próximo gran expediente que él va a llevar a la Procuraduría General. Así que no se pueden perder eso porque esa información el hombre la dejó para darla en exclusiva en esta plataforma. Pero también vamos a entrevistar o entrevistamos, digamos ya, y ustedes lo verán, al inversionista y empresario cubano norteamericano René Ferrer, quien nos va a revelar un escándalo en la administración pública que asciende a 2.500 millones de pesos. Sí, usted escuchó bien. Un escándalo de corrupción de 2.500 millones de pesos, en el cual está involucrado como estafado incluso el hermano del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Me refiero al señor Frank Biden. Un escándalo que involucra a funcionarios del pasado gobierno y tal vez hasta de este. Pero eso se va a revelar con lujos de detalles en la entrevista que está pautada para salir este fin de semana con el empresario René Ferrer. Así que ya ustedes saben, atentos a los contenidos de Impolíticamente Correcto, del otro canal de Neody Santos, de Terradá 3.0, y también de Dónde Se Cae el Show, nuestro programa de radio. ¡Gracias por ver el video!